La tiene Trindade, va Trindade, levanta el centro, va rechazando a Lima, queda el rebote, se viene Peñarol Gargano, de Zurda, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol Gargano! ¡Gargano de Zurda! Cerca de la semiluna, queda el rebote y de Zurda castiga el Mota. La pelota va contra el palo, Lerda que no iba a llegar nunca, entrando al minuto de juego. Golpea la puerta Peñarol, llega la apertura del score Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0, 49 segundos, Walter Gargano y ¡Gol! Ideal para Peñarol, al minuto de juego la pelota que salió rebotada hacia el medio y Gargano, de Zurda abajo contra el caño derecho de Lerda, sorprende a Deportivo Maldonado, comienza ganando Peñarol el partido. Golazo de Gargano, la agarró de lleno desde afuera del área, la puso allá abajo, en el palo derecho de Lerda que nada pudo hacer. 4-11, más fútbol en cada gol. 43 minutos, tiro libre para Peñarol, el momento de Deportivo tiene la chance con este gran tiro libre, a poca distancia de poner el segundo. Agustina Álvarez está para darle, está para darle también Piquerez y Zepelini. Va a pitar Burgos, atención, va a venir el remate, Agustina Álvarez, golazo, gol, Peñarol, Agustina Álvarez Martínez, la acarició por arriba de la barrera. Llega el segundo para Peñarol, Peñarol 2, Deportivo Maldonado 0, Agustina Álvarez Martínez, el gol. Va a levantar Jesús Trindade, las torres de Peñarol, Carlos Rodríguez, va Cajelmacher, no, mira, no va Carlos Rodríguez, va Cajelmacher, no va a sacabeciar esa pelota. Le deja dos para la contra, Deportivo Maldonado, Muniz y Toledo, están los más altos de Peñarol en el área. Ahora sí va, bueno, va, no va, ¿qué va a hacer muchachos? Va a levantar esa pelota, Trindade, levanta el centro, viene el primer palo, gol en contra. Gol. Gol de Peñarol para mí en contra de Varela, gol de Peñarol, llegó el tercero, golea Peñarol, Varela. A los 26 minutos en contra, un centro llovido, el grandote número 8 que gana, pero logra desviar esa pelota que se mete abajo, donde Lerda no iba a llegar nunca. Llega el tercero para Peñarol, Peñarol 3, Deportivo Maldonado 0, Joaquín Varela y gol. Y bueno, liquida el partido el equipo de Peñarol, tiro de China desde la derecha y al mejor estilo de un centro delantero, Varela. Peñarol ganó en el área propia y la mandó abajo contra el caño de derecho de Lerda. Partido liquidado, aquí va a ganar Peñarol y ahora es justicia. Gran cabezazo de Varela, pero en su propio arco realmente una injusticia. No pudo llegar Lerda, gana Peñarol ahora 3 a 0 y la diferencia es muy, pero muy amplia con respecto a lo que fue el partido. Va levantando Trindade, viene el centro, la busca Agustín Álvarez, piernas que van arriba, va Álvarez, golazo, goooool, golazo, golazo del Canario, golazo de Agustín Álvarez a los 36 minutos. Una media vuelta tremenda, las pelotas que pegan el travesario, Agustín Álvarez, esta cosita que tiene Peñarol, notable gol del delantero, segundo en su cosita personal. Peñarol golea, Peñarol 4, Deportivo 0, Agustín Álvarez a los 37 del segundo tiempo, golazo de Peñarol. Lo mejor de la tarde sin duda, golazo del Canario Agustín Álvarez Martínez, recibió de espaldas al arco media vuelta, una golea impresionante que se metió en el ángulo, un verdadero golazo de Peñarol para liquidar y poner el 4 a 0. Qué golazo de este muchacho, disfrutable, realmente, la agarró de golea al borde del área, al ángulo superior izquierdo, derecho del Meta Lerda, que nada pudo hacer, golazo del Canario Álvarez Martínez. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.